durante todo el día se ha llenado y se ha vaciado la lavadora sin poder centrifugar y me sienten esas dos luces de caliente y tibia cuál es el problema que la ropa se amontonó y la lavadora perdió su centro de gravedad y todas esas ropas se apeló todo entonces para poder resolver lo único que tuve que hacer es nada más quitar todos sus nudos de ahí y hacer que la lavadora tuviera nuevamente su centro de gravedad ya con la lavadora con la ropa bien acomodada bien distribuida me aseguré de que la lavadora pudiera girar bien y que no se fuera de un solo lado entonces ya con eso podemos resolver este problema cuando encendemos la lavadora nuevamente ya ella va a estar en el modo centrifugado pues es que fue donde entró en el modo de rock y nada más sería darle el inicio nuevamente y asegurarnos de que la lavadora empieza a botar agua y a centrifugar correctamente si te sirvió el vídeo no olvides suscribirte darle like y nos vemos en el próximo vídeo un saludo